¿Qué fue chel? ¿Popo? ¿Salió dura chiquita? ¿Salió a chile de retiro? ¿Salió a chile de retiro? ¡Vamos viejo! ¡Ale jodita! ¡Ale jodita! ¡Kill 1! ¡Sai dead! ¡Kill 1! ¡I'm back! ¡1 más loot! ¡Mierda! ¡Defaulted lover! ¡Defaulted! ¡Mierda! ¡Defaulted! ¡Defaulted! ¡2 más! ¡1 más! ¡Ham! ¡City dead! ¡A clear! ¡Es un B on CT! ¡K4 in! ¡Kill 1! ¡Slébate! ¡A la ventana! ¡Mirad! ¡Eso de lo malo! ¡Eso de lo malo! ¡Eso de lo malo! ¡Mirad! 1B 1A, 1A, estoy de vuelta Tengo un CDB ¿Puedes jugar al botón? Me da un conectado Un conectado, un conectado, conectado Ok, ok Tengo un CDB, no Tengo un CDB He's close, close, side side, close to me, I can't take him now. Killed him. Tick him out, stick him out! Two, two sure. I don't! No apologies, my baby! T-1 1 CT, 2 1 OTB Clear 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 Actually I'm short again Actually I go out one What? I think I left What? Sorry I think I lost 1 vs 1 Shami You got there You Так Just make sure If they push You do not look at me You need to put the guns Then IV Hold Then go late IV 1GO 1GO If you can 1GO 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 Me hecha, malo Me hecha una otra Sandwich, malo Me hecha, me hecha Creo que hay un IV IV, malo Ok, te lo dejo Me hecha, me hecha Me hecha, malo Me hecha, malo Me hecha, malo Me hecha, malo Tienes un K, y me hecha Me hecha, behind you CT dead Reft, ref, ref Reft I can fly for Wait, no, no 3 CT No, no 1 HP on A Yes, possible I'm going to A Shangle Shangle 1B No, 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 no Play player Wait I want Shadow Tiffax Lear Savage Jangle, Jangle, one more Maybe Wax is behind you Ok Go I need PR No 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 I can't No No No, no... Joanie boy, muy bien. Muy bien, muy bien. Nice sentries, te pases. No veo el bomba. No he quellado el bomba. He matado el bomba. Voy a intentar pegar el bomba. ¿Quieres que begins? ¡Jungle, jungle! No he quellado el bomba. No he matado el bomba. Communicad, chicos. He visto en el bomba. He abogado el bomba. He visto en el bomba. Ok. Voy a check under, si es claro voy a comer. Oh, under, under. Coming B-ups. Pushing B-ups. Should be low HP. It was at this moment that he knew. He fucked up. What is he doing? LOL.